Estamos aquí con el chino Navarro, diputado provincial, quien salió recién de una reunión junto a parte del gabinete de Daniel Scioli, en donde estuvo Alberto Pérez y en donde se firmó un convenio para tratar el tema de los jóvenes y las tradiciones, una de las problemáticas a las cuales Navarro ha estado abocado, no sólo ahora, sino también en los últimos años. También participó en el día de hoy Navarro de la presentación del libro de Estela Carlotto que narra, por medio de una periodista, la historia de su vida. Una agenda agitada, Navarro, el día de hoy, la que viene llevando adelante por esta semana. Buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto. Trabajando, que creo que lo que corresponde. Ahora nos vamos para Florencio Varela, acompañar al compañero Jorge Tejana, que está haciendo una recorrida, se reúne con empresarios en Varela, luego va a la Universidad de Varela, va a recorrer algunos barrios trabajando en la precandidatura a presidente y después creo que sigo en Capital en algún programa periodístico y en el camino, bueno, haciendo reuniones, hablando por teléfono, hablando con ustedes, que siempre es bueno. Chino, podés hablar, Fernanda, vos también con el diputado Navarro. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Fernanda, lo saluda. Navarro, hemos visto unas fotos de ayer en referencia al peronismo, al PJ, han estado reunidos en Tandil también, en medio de todo este tiempo tan convulsionado por la economía, de la inseguridad, un PJ que se muestra muy unido. ¿Usted ha sido parte de alguna de estas reuniones? Estuve en Tandil, la verdad que fue un encuentro de los más importantes de los cuales participé en los últimos tiempos, y fue un encuentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, pero con una importante presencia de dirigentes y compañeros de otras provincias, estaba compañero Fioja de San Juan, Pellner, presidente del PJ Nacional de Jujú, compañero Uri Barri, gobernador de Ríos, y además candidato o precandidato a la presidencia de la nación, con lo cual me parece que fue una jornada importante. Y lo de ayer en el consejo del PJ yo no pude llegar, tuve Emilio Pérsico del Movimiento de Vista y otros compañeros, y nos parece que va en la misma línea de trabajar en forma conjunta para construir unidad, construir sentido común y razonabilidad, y de ese lugar en el peronismo volver a ser mayoría, para darle continuidad a todo lo bueno que hizo Néstor y Cristina, y consolidarlo y darle continuidad y profundizarlo a partir de diciembre del 2015. Digamos que es una postal bastante antagónica en relación al radicalismo, que se está mostrando en pos de candidaturas, de alianzas, acá parece que, o por lo menos lo que muestra el PJ, es dejar un poco las candidaturas de lado y mostrarse los dirigentes unidos, ¿no? Bueno, me parece que en el peronismo hemos aprendido y privilegiamos un proyecto colectivo. Si algo nos volvieron a enseñar la lucha del pueblo argentino, y Néstor lo expresó cabalmente desde el 25 de mayo del 2003, y luego lo continuó Cristina, es que el proyecto es de todos, que no tiene que haber lugar para personalismo, que las candidaturas son necesarias, son legítimas, pero siempre que están subordinadas a un proyecto. Y si bien en el peronismo también tenemos nuestro chiporroteo, nuestras discusiones, hay que sorprenderse porque haya, a la esencia de una fuerza democrática, no tenemos esta situación real de ese encuentro, como a veces uno ve en otras fuerzas, y no lo digo con alegría, yo espero que se corrige, que puedan transitar en el marco de la democracia y el sentido común, porque la Argentina siempre necesita de un partido de gobierno, y también necesita que las fuerzas de la oposición sean sólidas, son homogéneas, que cumplan un rol importante, cosa que hoy no ocurre. Sí, Navarro, por último, queríamos consultarle por el presupuesto, ¿han adelantado algo? ¿Ya han podido tener el presupuesto en la Cámara? El presupuesto ha ingresado a diputados, va a tener Estado parlamentario la semana que viene, cuando se desarrolle la sesión, seguramente jueves que viene, pero obviamente ya está a disposición de todos los diputados, y ya se empezará a estudiar y empezar a trabajar para poder analizarlo y poder ver de qué forma lo trataremos en el transcurso de una semana. Tampoco se puede hacer un tratamiento que se extienda no mucho tiempo, pero sí lo suficiente como para ser analizado con responsabilidad por todos los bloques, principalmente la oposición, que tiene que tener todas las garantías para poder analizar, discutir, proponer, yo confío en que va a progresar el sentido común, y que vamos a tener un presupuesto que la provincia y los gobernadores van a poder tener un presupuesto para que el gobernador tenga una herramienta para gobernar sin inconveniente a partir del 1 de enero del 2015. Le hago una acotación a esto del presupuesto, una de las inquietudes que nos han transmitido, inclusive los concejales de la Ciudad de La Plata, es cómo se va a financiar, con qué presupuesto la policía local, ¿no? Es uno de los grandes interrogantes que seguramente la oposición lo va a manifestar en el recinto. Está bien, pero están los recursos, yo no los he visto en el presupuesto, pero por lo que hemos charlado con el Ministro de Seguridad, con el Jefe de Gabinete, con el propio gobernador, y las propias degradaciones de funcionarios de la provincia, es que el presupuesto contempla un incremento importante en la partida de seguridad, casualmente, para solventar el funcionamiento de las policías locales. Está garantizado, entonces, o estaría garantizado, entonces, obviamente, porque es una fuerza provincial. Exacto. Bien. Navarro, lo dejamos, sabemos que tiene una agenda, como nos había comentado el movilero, muy, muy agultada, así que lo dejamos continuar. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, espero que siga muy bien. Hasta luego.